Señor, guíame por el camino de verdad En la noche caminaba buscando lo que me dañaba Mi cuerpo lastimaba, día a día me mataba Desesperaba un gran noche, donde arroché Por falta de la cura, mi ansia de por la altura Pero Dios, un serbo desde el cielo que me ayudó Los cuatro veces a noche me llamó Meditó la visión que Jesús renombró Y desde ese día en sus redes caminó Camino de verdad donde quiero caminar Y si me caigo, tú me levantarás Camino de verdad donde quiero caminar Junto a ti siempre Jesús, quiero yo estar A ti te alamaré, a ti te saltaré En su tenazaré, contigo quiero estar A ti te alamaré, a ti te saltaré En su tenazaré, contigo quiero estar Señor, guíame por el camino de verdad Señor, guíame por el camino de verdad Señor, guíame por el camino de verdad Que yo quiero caminar, a tu lado quiero estar Ya hasta el final, para la batalla ganar Y a tu lado por siempre celebrar Necesito tu amor, necesito tu calor Y te amo tanto, que no puedo explicarlo Voy a mi pecado, voy a mi pasado Y eres mi pasuelo en momentos de llanto Y mi corazón tiene tanto amor Hacia ti mi Señor, eres tu rey y sustento Que le amo a ti, solo a ti mi Señor Que eres mi salvador, que estaré a los altos vientos Muéstrame, oh Dios, a tus caminos Enseñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación Señor, guíame por el camino de verdad Señor, guíame por el camino de verdad Música Música Música